La Fiscalía General del Estado de Chihuahua logró la vinculación a proceso en contra del exsecretario general de Gobierno, Raimundo Romero, por su probable responsabilidad del delito de peculado agravado. En un comunicado, la dependencia indicó que según lo expuesto por el agente del Ministerio Público, de octubre de 2013 a abril de 2014, el imputado en calidad de funcionario público intervino en una autorización de la compra-venta de un predio rústico, ubicado en Huachochi a un sobreprecio de 20 millones de pesos. De acuerdo con la autoridad ministerial, Raimundo, junto a otros servidores públicos, influyeron en diversos funcionarios para que aprobaran dicha adquisición en virtud de compromisos personales atribuidos al entonces gobernador César Duarte. Es por ello que el imputado fue detenido el 24 de diciembre por una orden de aprehensión y fue puesto a disposición del Tribunal de Control del Distrito Judicial de Morelos. Luego de la audiencia, el órgano jurisdiccional volvió a iniciar un proceso penal. Además, le fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la indagatoria complementaria, mientras que permanecerá en prisión domiciliaria.